Desmontando mitos de la COVID-19 Mito, el COVID-19 es una gripe más. Esto es falso. Este mito ignora que la COVID-19 es mucho más mortal que la gripe. A los mitos les respondemos con evidencia. La COVID-19 es una enfermedad altamente infecciosa y mortal. Los supervivientes de esta enfermedad se enfrentan a graves secuelas en su salud. A finales de 2020 causó más de 1,7 millones de muertes en todo el mundo. Conoce más información mediante la campaña Más Evidencia, Menos Floro.